Hola, soy Camila Garza y hoy les quiero enseñar esta bonita propiedad. Hola, soy Camila Garza y hoy voy a enseñar esta bonita propiedad. Y si quieren esta casa, nomás se llama a mi papá que es 956-771-1724 y si no saben salir, llamo 956-771-1724. Ahora, vengamos conmigo a ver esta bonita propiedad. Aquí tenemos también algo que es como muy moderno de aquí hoy, que es como para, que como es para hacer la puerta, pero puedes con tu dedo, es como, olvidar el nombre, pues sí, puedes poner como tu dedo y luego se descanea. Y pues tenemos el living room, con la planta, que puedes poner aquí una planta y una mesita, y un sillón o lo que sea. Luego aquí tenemos el dining table, donde puedes poner la comida y comer aquí como en familia. Luego, a ver, vamos acá. Entonces, la cocina, aquí hay el fridge, la estufa, el sink y pues sí. Luego acá está el living room, que es como, y aquí es como una sala para ver, como que aquí hay, puedes poner dos living rooms, que es como aquí el que puedes ayudar de familia, que puedes estar con tu familia allá. Allá pues está como tú con tu familia y acá. Puedes sacar lindos y las películas ahí. Puedes sentarnos viendo aquí a pedir cuidar. Luego vamos conmigo acá. Aquí tenemos el baño, el sink y el viernes. Aquí tenemos el cuarto principal, porque tiene el baño, su baño. Luego aquí, sí, conmigo para como ver el segundo cuarto. Luego aquí tenemos el segundo cuarto, que está muy grande. Aquí, o sea, aquí es como de visita. Luego aquí, es un cuarto, o sea, muy grande, que también puedes ver si quieres para visita. O también tú te puedes ver, aquí es donde te puedes ver. Que está muy grande y pues sí. Ahora síganme por acá. Y aquí es la valendería. Me puse aquí la ropa. Luego aquí hay otro cuarto. Aquí, allá, Cecilia. Luego síganme. Luego acá tenemos el grande, un, grande patio. No me pueden poner, o sea, una gran mesa y pues, hacer un barbecue, o sea, una carnesaya. Aquí, no sé, ella se antoja aquí hacer su carnesaya muy grande. Porque esta cosa es muy grande. Y puedes estar aquí con una larga mesa con tu familia. Y pues, vamos. Luego aquí tenemos un, otro lugar, que es casi como de largo. Y aquí caben unos gallos, si quieres. Luego aquí podéis poner, como si quieres otro lugar, como de espalda, si quieres. Luego, pues, eso es todo lugar de la casa. Y pues sí. Pues, yo voy a seguir en esta casa, nomás se llama 956-701-1724. Y repito, 956-701-1724. Y ahora, ¿no te llaman? 956-771-1724. 956-771-1724. Y ese es el número de mi papá, así que si quieren esta casa hermosa, que no quieren, que está muy grande, y pues, si lo quieren, nomás llamar a mi papá, que aquí está el número. Y pues sí. Nos vemos en el próximo video. Bye.